Jorge Rara Caldera, gobernador del Estado de Durango, inauguró el IV Congreso Internacional Moving y Bullying, en el que Durango excede el 16 al 18 de mayo. Participan conferencistas de México, España, Uruguay, Costa Rica, Colombia, Argentina y Perú. El objetivo de este congreso es involucrar a maestros, alumnos, padres de familia, investigadores y empresarios en los ámbitos legales, psicológicos y educativos de este problema de acoso laboral y escolar. Y entonces tenemos que volver a esos principios fundamentales de la educación, tanto del hogar como de la escuela. Y tenemos que volver a darle la confianza y la autoridad al maestro. Y es bien importante. Y darle a los niños el valor de la libertad, de la dignidad. Porque en la medida que imprimamos sus valores, que se han perdido, en un libertinaje mal entendido, en la medida que hagamos eso, habremos de hacer sentir al niño que vale como persona y que cualquier atentado contra su dignidad y su libertad tiene que denunciarlo. Pero de repente, ¿cómo si no tiene lo más mínimo del contenido de lo que representa la dignidad y la libertad? Porque sin lugar a dudas, tanto el mobbing como el bullying atentan contra la dignidad y atentan contra la libertad. Porque se va haciendo uno esclavo. Esclavo del bullying. Y así de esta manera se llevó a cabo la inauguración de este cuarto congreso internacional moving y bullying, informó para HP Martín, Saúl Cinizeros.